El rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez, anunció becas para los guerrilleros que se desmovilicen y entren en el proceso de reintegración, una vez que se firme la paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Para el ex profesor Galo Payares, esto no es más que un show mediático, porque lo que se vive dentro de la universidad es un completo caos. Todas esas becas no es fruto de un compromiso democrático, sino fruto de ganar adhesiones para mantenerse en el poder. Vive dándole dádivas a todo el mundo, a los jueces, a las autoridades, a los políticos, a los profesores. Raúl Castiblanco, secretario general de Cipruzaca, afirma que este ofrecimiento no es más que un afán populista de un hombre que solo ha ejercido la represión dentro de la universidad. Pues me parece que es un acto político que trata de posicionar a la universidad como centro democrático. Sin embargo, los hechos al interior lo que muestran es una universidad y un rector totalmente antidemocrático. Carlos Andrés Pérez es investigado por el Ministerio de Educación por despidos irregulares y violación del fuero sindical. Nos violentaron la oficina, nos robaron todos los elementos de trabajo que había allí, computadores, archivos, biblioteca. Y este hecho, desde luego, es totalmente antidemocrático y irrespetuoso con la ley. Es un hecho violento, y más en una universidad. Los santiaguinos pidieron que no se siga utilizando el tema del posconflicto para aparentar ante la opinión pública y exigieron investigar los procedimientos irregulares que el rector Carlos Andrés Pérez y sus directivos vienen realizando en la USACA.